Reventada. La agarrada de Terelu Campos que le dice de todo a esta concursante de la Isla de las Tentaciones. Terelu Campos no ha dudado en sacar las garras en el debate de la Isla de las Tentaciones 3, por Hugo frente a las críticas de su tentadora Susana. El plató del debate de la Isla de las Tentaciones se ha encendido por última vez para dar la bienvenida a las últimas parejas participantes del concurso. Una de ellas, la más carismática, ha sido la formada por Hugo y Lara. La presentadora, Sandra Barneda, del espacio, ha dado la bienvenida a ambos concursantes y juntos han repasado sus mejores y peores momentos. Sin embargo, la llegada de la tentadora especial de Hugo ha puesto contra las cuerdas al concursante, aunque finalmente ha sido mal parada debido a la férrea defensa de Terelu Campos. Susana, como se llama la joven, ha entrado en el plató con las intenciones claras. Yo siempre he creído que una persona enamorada no hace lo que Hugo hizo conmigo. Un mensaje que no ha tenido dudas en repetir para dejar clara su postura. Porque él me diga que está enamorado no quiere decir que lo esté. Una persona enamorada no va en busca de mujeres. Fueron las palabras empleadas por la joven que han dejado boquiabierto al concursante. De hecho, Hugo ha salido a defenderse preguntándola el motivo de su mentira en la casa. En ese momento, Susan ha entonado el mea culpa, mientras que el gallego aseguraba, yo no sé ni para qué has venido. Esa es la verdadera mentira y te pido disculpas, ha proseguido diciendo la tentadora. Sin embargo, estas palabras no la han servido a los presentes en el plató, sobre todo a Terelu, que ha saltado contra ella. En concreto, la tertuliana ha asegurado, tú tuviste una contestación de reventada, porque ni si no, no tendrías tú mismo tu minuto de gloria. Me parece muy mal. Lo siguiente a mal, decir que alguien lo estás conociendo y es tu amigo, y hacerle la putada de que le hiciste esa huo. Tras el ataque, Susan ha seguido insistiendo. Yo de verdad que no te vi llorando. Quizás si te hubiese visto llorando, te hubiese creído. Debido a la insistencia, Nagore ha saltado para hacerle recular y reflexionar sobre la estrategia empleada a salir del concurso. Tú sabes que te equivocaste. Es más sencillo decir, mira, me equivoqué, no sé por qué lo hice. Si en algo estás de acuerdo, España, es que estas dos personas estaban enamoradas hasta las trancas. No tiene sentido de verdad, le ha espetado por su parte. Susan se ha dirigido a Hugo para añadir, tú reconociste que lo estabas haciendo mal. Finalmente, Terelu ha vuelto a dejarla sin hablar al pillarle en una contestación. Si tú no lo sabes, ¿por qué reconociste que mentiste? ¿Por qué sabes, hija, por qué lo sabes? Ha comentado la hija de María Teresa Campos. Justo después de que la recién llegada garantizase no saber si estaba o no Hugo enamorado de Lara. Tras todas estas disputas, en encontronazo, ha terminado con una reflexión que Lara se ha atrevido a compartir en voz alta. Realmente me alegro de haber sido inteligente en ese momento y no haberle hecho ni pizca de caso. Ha terminado diciendo. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.